Ya te damos inicio con nuestras noticias. Un trabajador de la empresa Frío Masa resultó grave al caerle encima una estructura de concreto, producto de los fuertes vientos. También se reportan daños en el tendido eléctrico y en los techos de dos viviendas de la zona 11 de Ciudad Sandino. Jairo Castillo estuvo en el lugar y este es su reporte. Luis García, de 38 años, esperaba recibir un repuesto de aire acondicionado en la parte de afuera del establecimiento Frío Master, cuando una fuerte ráfaga de viento desprendió de la pared una capa de concreto de material Jigsum cayendo en su cabeza. Del fuerte golpe se desprendió parte del cuero cabelludo, quedando inconsciente por varios minutos, cuando fue auxiliado por los mismos trabajadores. Estaba ahí esperando a los jefes y estaba pues diciendo la hora de su trabajo. De repente el viento botó todo lo que hizo. Sí, la borrasca que vino lo despegó de así todo lo que fue la parte de arriba, la capa de allí. Sí, y entonces le cayó un solo, el bróver se desmayó ahí nomás. ¿Anda desprendido el cuero cabelludo? Sí, tiene varias heridas el bróver ahí. Técnicos en emergencia de la Cruz Roja Nicaragüense rápidamente brindaron asistencia prehospitalaria para luego trasladarlo al centro de referencia Lenifonseca. El incidente laboral tuvo lugar de la rotación del periodista Una Cuadral Sur. En la parte superior de la pared aún quedó residuo de la capa de concreto de Yixun, lo que representa peligro para los trabajadores y clientes que visitan el negocio. Mientras tanto, en la zona 11 del municipio de Ciudad Sandino, en el barrio Gaspar García Labiana, las ráfagas de vientos botaron tendido eléctrico y levantó como hojas de papel varios techos de vivienda. Con imágenes de Rona Reyes en Acción 10, Jairo Castillo.